¿Qué pasa con los tucumanos? ¿Qué pasa con los tucumanos? La preocupación es que podamos mostrar a nuestro tucuman con todas esas potencialidades a través de los deportistas y a través de estas cosas. Es una carrera que va a empezar el domingo que viene en la zona de San Javier, larga las 8 de la mañana el Transmontaña, 9 de la mañana Transmontañita, donde si te gusta el ciclismo vas a poder, tanto el viernes como el sábado, ir a la Expo Bici que se hace en la zona del Abasto y de alguna manera vivir de día lo que es el Transmontaña. Y de noche, por supuesto, donde podés perder Atahualpa, que también es otro evento singular en materia folclórica que va a ocurrir viernes, sábado y domingo con los mejores números del folclore nacional. Así que un fin de semana con todo dentro de San Miguel de Tucumán.